Me paso las noches en vela, ya lleva mi tiempo y que se celebra, me han dicho que ha visto una estrella. Escribo postales de mi puño y letra, espero que amorfa ya no sirve y queja, y también pido ya que acabe la guerra, en Navidad hagamos una gran fiesta. Y vamos ya, todos a celebrar, que era nacido el niño, me lo he dicho por pasado, la gente se devuelve loca y sabrá, madre ni soya sin publicación en su palabra, la gente no para ya decirle a Jesús este niño sirve por su internacional. No me digas que no es popular.